Yo creo que no todo mundo es para la cocina en el sentido de, hay gente que es muy sensible, ¿no? Y yo, desde mi perspectiva, pues en la cocina creo que sí está muy bien marcada la jerarquía, ¿no? Sí, claro. Pues es como todos, ¿no? Hay quienes servimos para cocinar, para atender, para barrer, para esto. Y todos somos importantísimos. Jugamos un papel. Pero yo siempre he dicho, pongo este ejemplo, ¿no? No le pidas a un changuito que tire una palmera. Claro. Un changuito pídele que baje un coco. Y al elefante pídele que tire la palmera, ¿no? O sea, cada uno nace para, para algo. Y lo que es importante es descubrirlo. Que allá voy con este comentario, cuando me preguntan, oye, llegan los papás y dicen, es que mi hijo quiere ser chef. Tiene trece años. Señor, manda a su muchachito a que practique, aunque sea en la fondita de la esquina, para que el niño se dé cuenta cómo se vive y cómo se trabaja. Claro. Para que no se lo cuenten. Para que, para que vea el verdadero, o sea, el sentido del trabajo en la cocina. La presión, el rush, la disciplina que tiene que tener una cocina. Claro. Entonces, una vez que vea esto, niño, o se enamora más el chamaco, o dice, no es lo mío. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que no le va a hacer gastar lana a usted. El chamaco no va a perder tiempo. Y que busque algo que probablemente le sea más afín. Y que ya luego, pues, estudie un diplomado de cocina. Porque si le gusta cocinar como hobby, como, como, está buenísimo. Pero eso no significa que sirvas para vivir de la cocina. Sí. Son unas cosas diferentes. Porque ahí es en donde viene la frustración de, ay, es que no es lo mío. Es que hay cualidades para todas las personas, ¿no? Y hay que entender que la cocina es una profesión sumamente sacrificada. O sea, mira, yo solamente, un amigo se dedicaba a hacer eventos y un día de adolescente me invitó a trabajar con él a un evento. Yo no aguantaba las piernas en la noche.